Es una capacitación en primeros auxilios y RCP, que es una capacitación que se dicta anualmente y que debe ser repetida por su importancia, pero que bueno, por estas cuestiones de la pandemia, durante el año 2020-2021 no se pudo realizar, entonces hemos retomado con este tipo de capacitaciones. La va a dictar personal profesional del área de salud ocupacional dependiente de la Secretaría de Trabajo de nuestra universidad se va a repetir en tres instancias, en tres momentos diferentes para que el personal de nuestra facultad, a quien es dirigida esta capacitación, pueda elegir cualquiera de estos días de acuerdo a su disponibilidad horaria. Es sumamente importante realizar este tipo de capacitaciones a fin de conocer las acciones que deben realizarse en estas situaciones de emergencia, ya que al realizarlas de manera correcta, puede significar una gran diferencia en la sobrevida de una persona. Profesora, esto forma parte de una serie de acciones que la facultad lleva adelante en el ámbito de la higiene y la seguridad. Exactamente, es una capacitación que está incluida dentro de nuestro programa de gestión en higiene y seguridad que hace poco fue aprobado por el Consejo Directivo en la resolución 150 del 2022. Es nuestro programa de higiene y seguridad en el que se incluyen muchas capacitaciones y dentro de ellas está enmarcada la que se va a dictar los días jueves 8 de septiembre, viernes 9 de septiembre y el día miércoles 14 de septiembre, de 10 a 12 horas en el aula 113 del pabellón 2. ¿Para estudiantes está programada alguna actividad similar, algún tipo de capacitación sobre estos temas? Para estudiantes se realizan anualmente jornadas de higiene y seguridad para estudiantes de exactas que en el marco de este programa de gestión de higiene y seguridad también van a ser planificadas prontamente. ¡Gracias!